Estamos acá en el barrio Basualdo, un barrio que está creciendo mucho, hemos hecho el gas, hemos hecho la remodelación de la plaza, iluminación, y ahora estamos con obras de drenaje urbano, obras que son importantes para evitar que, bueno, estas casas que se anegaban con las lluvias, ahora con el trabajo en materia hidráulica se va a solucionar este tema. Agua potable a seis manzanas, agua corriente a seis manzanas de este barrio, que las necesitaban, y el municipio pone un trabajo muy fuerte acá de la Secretaría de Servicios Públicos, está haciendo la obra necesaria para que estas seis manzanas de vecinos tengan agua corriente del más del gas que ya le hemos dado. Junto al intendente en la recorrida estamos haciéndole la obra de agua a las seis manzanas y también todos los desagües, y también complementándolo con escoria, con fortalecimiento del suelo. Y ahora estamos en el barrio Aviación, donde hace dos años hicimos todo un trabajo de hormigón y se generó este bulevar. Nosotros teníamos la demanda de todos los vecinos de que estaba este bulevar y las bocas calles no estaban unidas al hormigón que se había realizado. Y toda la recuperación de este espacio público que tenía que tener un cierre final que era la parquización, el embellecimiento y la iluminación, y ahora lo estamos terminando. Estamos trabajando en todos los barrios, obviamente que son muchas las necesidades que faltan en los barrios, de a poco, a paso firme, el municipio de Tigre está interviniendo con obras de drenaje, obras de veredas, de asfaltos, de agua corriente, de cloacas, en todos los barrios de Tigre. Gracias.